Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para ex pareja, primera quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos Capricornio, el tarot te va a contestar, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, vamos a completar la lectura con tarot Rider White y vamos a sacar un consejo del tarot Osho Zen. Te recomiendo Capri que mires el vídeo de la quincena anterior para que vayas siguiendo el hilo de la historia, cómo fue mejorando esa energía. Y así, para eso lo dejo acá arriba, lo pincho acá arriba, fíjate, miré el vídeo, conectá y bueno, este también te va a dar toda la data de esta primera quincena. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Si Capricornio es tu luna o ascendente, este vídeo claramente también aplica a vos. Como siempre digo Capri, conectá con el mensaje del tarot que es para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Ok, qué siente, qué piensa, perdón, vamos a sacar más cartitas, esta primera quincena quiero que sea súper completa. También sacamos otra acá en forma de cruz, qué piensa y qué hará al respecto. Ok, en qué hará nos sale dos veces el arcano mayor del carro, bueno, súper energía del carro. Antes de comenzar con la interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos, así que activá la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video, compartí este video, amigos o amigas que tengas, que estén necesitando esa palabra del tarot y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Capri. Sacamos tu oyosén, la intensidad con la carta. Vamos a empezar con tu interpretación Capricornio, primera quincena de noviembre. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del crepúsculo, que es la luna, acompañado con 8 de oro, el colgado invertido, 6 de copas, la muerte invertida. Estamos viendo una persona que claramente tiene un corazón que está teniendo como un tipo de enseñanza, ¿sí? Donde claramente es la situación que vivió con vos, trajo una transformación, un cambio en él o en ella muy grande, ¿sí? Donde es algo que pasa que te marca la vida y bueno, claramente eso fue lo que pasó. Estamos viendo claramente una persona que quiere ver las cosas desde otra perspectiva para poder sacar una conclusión, aunque yo creo que ya la sacó esa conclusión. Pero bueno, claramente tuvo que apartarse para poder entender lo que pasó, ¿sí? Entender por qué se tomó esta decisión. Me acompaña el 8 de oros y estamos viendo que sintió como que su corazón tenía que hacer mucho esfuerzo. Tenía que dar por demás para poder satisfacer cualquier necesidad tuya. No sé si esto es una lectura espejo, te sentís identificada, pero bueno, claramente fue un corazón que tuvo que batallar, también hasta con situaciones que todavía no tienen claro, ¿sí? Porque cuando me sale el arcano mayor de la luna me habla sobre lo que no se ve a simple vista, ¿sí? Sobre una situación quizás un dañosa o algo que no está claro o alguien que es doble cara. Una persona que también puede ser que esconda sus sentimientos. Una gran desilusión, desconfianza, secretos, miedo al amor o miedo al compromiso. Capaz que amores ocultos. Es una carta súper amplia. Así que bueno, sentimentalmente hablando es una persona que claramente le encantaría expresarte lo que siente. Porque tiene sentimientos, está súper claro. Pero a la vez no quiere volver a vulnerarlo. Y en ese momento, bueno, está ahí como detenido en el tiempo, detenida en el tiempo. Donde esa transformación, o sea, ya llegó, pero no más. Es como un... Es algo aprendido. Se aprendió de la situación y se sigue adelante. Vamos a ver el área de los sentimientos. Antes de sacar una conclusión, Capri. En cuanto, bueno, la mente, los pensamientos. Me sale el arcano mayor de la justicia. Seis de espadas invertido, diez de espadas invertido. La rueda de la fortuna invertida. Pensamientos súper trabados. Donde le da vuelta una y otra vez a lo mismo. Donde esa evolución está frenada en este momento, ¿sí? ¿Se quiere? Claro que sí. Pero está frenada. El seis de espadas habla mucho sobre... Un viaje que no se concretó. O que todavía no puede terminar con alguna situación en la cabeza. Capaz que acá hubo una situación de infidelidad. Que esta persona se enteró, ¿no? Podría ser. Una posibilidad de la lectura. Y que no puede perdonar. No puede... Es como... Catastrófico. Al acompañarme al árbol de la fortuna invertida. Yo veo que esta cosa así totalmente no está fluyendo. De una manera tranquila. No. No lo hace. Entonces, bueno. Claramente que el regreso o la reconciliación... Están súper trabados. Donde claramente... Esta persona... Le gustaría que haya cierto dinamismo. Le gustaría evolucionar. Pero no lo está logrando. No está pudiendo. Como que todo el tiempo le da vuelta lo mismo. ¿Sí? Acciones al futuro. Capri. Me sale la carta del triunfo que es el carro. Me vuelve a salir el carro. Me sale el diablo. A ver. Porque es como muy contradictorio. Porque el carro habla mucho de... Es la carta de darse cuenta de algo. ¿No? O de decir... Uy. Hice mi culpa de lo que pasó. Y bueno. Yo también... Puse mi granito de arena para que esto pasase. O cosas así. Cuando uno... Tiene una catarsis. ¿No? Y que se está empezando a dar cuenta que tiene que agarrar las riendas de la vida con más inteligencia. Para dirigir su futuro. Eso está claro. Bueno. Estás pasando por una transición. O que también las cartas podrían decir que... Que se deje de estar dando vueltas con lo mismo y le agarre las riendas de la situación y lleve a una decisión. Me podría estar hablando de esa carta del diablo de que... De la indecisión que tiene en su vida. Del perdonar o no perdonar. Del dilema, digamos. De la situación. Porque claramente tiene miedo a caer de vuelta en una relación de codependencia. Pero de esas que retrasan nuestro crecimiento, claramente. Bueno. Yo creo que claramente... También puede ser un problema de celos posesivos. Y... Bueno. Donde se distorsiona prácticamente todo. En la carta Ojo Zen. Me sale... La carta de la intensidad Capri. Y la intensidad puede estar hablando de... Muchas cosas. Amar con intensidad. Ayudar con intensidad. Sufrir con intensidad. Llorar con intensidad. Como una carta muy extrema. Donde... Nos invita a bajar un poco un cambio. Y no estar tan pendiente... O del ex. De la ex. De... Pensar en uno mismo. En tener un equilibrio. Buscar ayuda si es necesario. Y... Tener más comunicación. Expresar lo que uno... Siente o piensa. Y bueno... Es una carta que... También... Te da fuerza. Te da calidez. Y bueno... Claramente... Habla también de eso, ¿no? De poner... El empeño. Lo que haya que poner con intensidad. Está más que claro... Que... Tiene sentimientos. O sea... El corazón... De... Este ex. Esta ex. Está totalmente involucrado hacia vos. Sabe que en algún momento... Sabe que en algún momento... Tiene el anhelo de que... Con mucho esfuerzo... Pueda... Dejar este pasado atrás... Y claramente... Llegar a... Pasar página... De... Las situaciones de dolor. ¿Sí? En este momento... Está un poco bloqueado... Bloqueada... Sin poder... Avanzar... Porque hay un pensamiento... Si... Situaciones que vienen constantemente... A la realidad... Que hacen que... Que uno no pueda... Avanzar... Y hacer... Caso... Al corazón... ¿Sí? Claramente manda... Por completo... Y... Está a punto de hacer ese click... ¿Ok? Capri... Yo creo... Que este ex... Muy pronto... Va a empezar a... Mover fichas... Porque estamos viendo... Que una persona... Que... Está queriendo tener ese cambio... Y esa... Pasada de página... De momentos... Bueno... Que uno quisiera olvidar... Y seguir adelante... Es muy probable... Que muy pronto lo hagas... ¿Sí? Así que... Te invito... A que me dejes... En los comentarios... Si conectaste conmigo... Abajo del video... Tenés la oportunidad... De hacerlo... Siempre que sea... Con respeto... Leo... Todos los comentarios... Que me dejan... Si estás pasando... Por esta situación... O qué situación... Estás pasando... Si ya volvió ese ex... Dejámelo... Acá en los comentarios... Compartí este video... Amigos o amigas... Para que también tengan... Su lectura... Como algún... Capricorniano... Capricorniana... O si tú... Luna o Ascendente... Son de ese signo... También aplica... ¿Sí? Si no te suscribiste... Todavía... Hacelo ahora... Activa la campanita... Así... Muy pronto... Eh... También podés compartir... Un video conmigo... Te mando un beso enorme... Capri... Espero... Sí... Que esto avance... Ahora... En la segunda quincena de noviembre... Subo otro video para vos... Eh... Yo creo que muy pronto... Esto se va a mover... Así que paciencia... Y mucha fe... ¿Sí? Beso grande para todos... Muy prontito... Vuelvo a subir... Otro video... De la primer quincena de noviembre... Y vamos a empezar a subir también... Algunos interactivos... Para que puedan elegir... De acuerdo a la intuición... Alguna opción... Que también... Eh... Veo que fueron del agrado... Así que bueno... Lo vamos a subir muy... Muy prontito... Así que Capri... Te mando un beso enorme... Y seguimos... Con el próximo video... Para... Ex pareja... Primera quincena... De noviembre... Hasta luego... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!